que va a ser para nuestra vergüenza, pero vale la pena intentarlo, vos decís que hay que tenerle fe, así como lo ven, él puede, intentarlo al menos, porque la revista también tiene a su gladiador, este sábado hay casi, tenemos a nuestro Russell Crowe, vamos a decir, exacto, nosotros tenemos una sorpresa, mirenlo por favor, vamos, como ladra a ser gladiador, ¿Quién es el que está, es su conche el que está ahí? Vamos a hablar con ellos, a ver, perdón, buenos días representante de la revista, ay, oiga, te tengo tanta fe, son mi Russell Crowe, mi Russell Crowe, mi gladiador, ay, no vio el gladiador, se quiso decir su raza de perro fino, Bueno, ¿qué opina? ¿Quién es el de azul? Este es mi personal trainer, vení, cachimán, bueno, quiero verlo calentar, si quieren allá adelante, no quiero que se me lesione, ponga la mano al frente, a ver, ahora hacia abajo, ahora vibración de taladro, eso, eso, ahora cuadradillo, ahora dése la vuelta, dése la vuelta, agáchese, a mano derecha, palme la larga derecha, eso, vamos, vamos, caliente, 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 eso, ya está listo, el mismo calentamiento ya termino, Eso, mijo, vamos, vamos, muéralo, muévalo, mese, 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 no te apunta. No, ¿sabes quién le damos? Tatiana, Le damos, Tatiana, venga, le damos, el cuadradillo, a ver, primero, Le damos, el cuadradillo, a ver, primero, Le damos, el cuadradillo, ¿Cómo estás? Pero cuadradillo, este, ah, ah, a ver a ver que caliente el esta cuadrando no hace el cuadrando que distinto esta grave Tarnet esta apretando mas que el otro Tarnet mas que el otro Tarnet como va a ser la competencia conteme un poquito como se va a desarrollar ah master con Tarnet ya me pusieron con el mas chico yo le dije retrocederlo no hay miedo con la nariz tenes mas ventaja va a ganar por una nariz pero gana como va a ser la competencia esta competencia se llama salto táctico se basa en pasar la llanta debajo de la escalera una vez que pase debajo de la escalera tiene que saltar en la escalera de piso, tocar la mano del compañero volver a tocar a pasar la llanta por debajo de la escalera y volver a saltar y dar paso al siguiente competidor entonces entiendo que el tiene que elegir algunos compañeros también claro el nos va a dar esto y no te va a saltar esto es uno de los gladiadores o gladiadores si a nadie saltaba la barra de su colegio como te no va a saltar esto pero tienes razón pero tienes razón nosotros le hacemos la llanta porque antes levantabamos el auto este sacaba la llanta somos el equipo de la reguita no te va a saltar esto no te va a saltar esto perdón este sábado hay casting de calle 7 11 de enero santa cruz la paz y cochabamba si quieres ser gladiador no mires a oliver montoya como ejemplos mira a los otros tiene que pasar toda la pelota la pelota es neumático neumático buen trabajo hasta el momento para analiz vamos a ver cómo le va a oliver montoya cruzando las escaleras tiene que intentar nuevamente hacer la hazaña de analiz por el otro lado me siento que está quedando atrás pensé que oliver no saltaba pero miren algo hace todavía con su 15 kilos de más que dice su asesor vamos espera 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 me estoy compitiendo ay ya va a competir ay le voy a competir vamos niño boy todavía no se santa es imposible relatar así es imposible corre el tiempo la venita para casa esto no va a dar es lo más vergonzoso que se ha mostrado a esta hora de la mañana no bote su café señora usted que nos está viendo no se asuste qué están haciendo por qué lo vuelca porque corre la victoria se la lleva el equipo de la revista quiero agradecer a mi coach quiero agradecer al presidente de esta empresa que nos da siempre el trabajo para crecer quiero la opinión por favor analí que tal tener como compañeros a estos competidores exactamente para que vean no es porque sean buenos lavedores es estrategia estrategia eso no es correcto eso no es correcto eso no es correcto aquí en exteriores no es correcto no es correcto no es correcto casi sexto anillo ha colocado su carpa ha pasado la noche y bueno vamos a hablar con él porque nos indicaba que es su tercer casting de calle 7 él está con todas las expectativas con todas las ganas ya esperando este sábado amigo cómo está preséntese por favor cuál es su nombre cuántos años tiene y bueno desde qué día está aquí afuera de Unitel bueno mi nombre es Edi Daniel Rivero León estoy aquí desde el 24 del día de navidad estoy llevando como unas dos semanas aquí ya y es un gusto poder estar aquí de primero ser el primer participante de calle 7 por decirlo así y a darle con todo aquí junto al entrevistero que me está entrevistando cuáles son las expectativas cuántas veces ha participado este casting es mi como se podría decir es como mi tercera vez ya de este casting ya cómo anda la preparación física quizás usted ha visto digamos cuáles son los desafíos los retos cómo anda con el tema físico por ejemplo excelente la verdad me he puesto en entrenamiento físicamente y mentalmente muy bien perfecto hasta como vemos entonces a exteriores de la red Unitel ahí está la gente con la gran expectativa es el número uno esperando el casting de calle 7 este sábado qué hermosa noticia José Elio nos emociona ver cómo las personas se sacrifican por su sueño él oficialmente es la primera persona que llega al casting de calle 7 es el sábado 11 de enero pero él quiere asegurarse que va a ser el primero en ser entrevistado por nuestros jurados este sábado Santa Cruz La Paz y Cochabamba requisitos mayores de 18 años y por favor recalcarles no pague un peso no se paga por uniforme por casco por ingresar por nada este es un espectáculo gratuito para nuestro público siguiente espere 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 que ante el inminente el coach se toma cansado ante el inminente reclamo porque dicen que hubo trampa mandaremos los videos al señor juez para que lo revise pero eso va a quedar para el viernes te cuento que volvemos a hacer otro desafío oye dicen que los hombres hacemos trampa en la revista yo quiero saber si las mujeres de la revista nos van a representar el día viernes aquí está la representante aquí aquí es el hijo de miedo Annali te desafía mira a ver pónale el micrófono ¿cuál es el desafío Annali? el desafío de fuerzas opuestas pero las tres las tres nos vamos a fusionar para ganarle a usted ¿qué? este viernes fuerzas opuestas aquí vienen buenos amortiguadores así que nos vayan creo que y una una con Angélica también no vos dejame a mí y Angélica a mí no Angélica ven hace la torta más rápido la revista Angélica ven ya para poner la vida y roper los huevos en la vida le dejamos el escenario a nuestros ladrones de calle 7 música DJ es tarde como la música siente 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 pasando calle 7 así 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 subiesto en mí com 당시 como si fuera violently la noche está hecha pasé brojería su Evet je comes oh en en La noche está hecha para ser brujería Brujería, brujería Brujería con la mala mía Brujería, brujería Brujería con la mala mía